Visita ahora tonelada tonelada p2. barra barra Costa da Morte blog para conocer más sobre el tema. A Costa da Morte en la provincia de Coruña tiene para ofrecer alguna de las playas y arenales más bonitos de todo España. Esta costa del litoral gallego ofrece una gran variedad de variedad de playas, desde urbanas hasta arenales vírgenes para disfrutar de la naturaleza, y también otras playas con fuerte oleaje perfectas para los deportes acuáticos como el surf. Aunque la principal característica común a todos los arenales, suele ser la belleza del entorno que las rodea. Índice de contenidos, mostrar. Playas de a Costa da Morte. Playa de Carnota. En la localidad de Carnota encontramos la playa con el mismo nombre del pueblo, Playa de Carnota, con 7 kilómetros de longitud es el arenal más largo de todo Galicia, y uno de los más grandes de toda la parte occidental del océano Atlántico. Además del turismo meramente playero, esta zona también guarda una gran variedad de aves migratorias y flora endémica lo que la hace de especial interés para los amantes de la naturaleza. Según la revista alemana Traumestrande, el arenal de Carnota está considerado entre uno de los 100 mejores de todo el mundo. La playa de Carnota Fuente, Guillén Pérez. Playa del Quense, Corcubión. La playa del Quense es una playa urbana situada cerca del municipio de Corcubión, concretamente en la parroquia de Quense. Tiene una longitud de 350 metros y su tipo de arena es blanca y fina, perfecta para ir con los niños. Playa de Gúres. Playa de Ézaro. Situada en el privilegiado entorno de Oézaro encontramos a la playa de Ézaro, perfecta para pasar una calurosa tarde de verano. ¿Qué lugares ver en Acosta da Morte? Playa de Orrostro. Una playa mágica en Acosta da Morte, así podemos describir a la playa de Orrostro. Playa Langosteira. La playa Langosteira es una de las playas de mayor afluencia de todo Acosta da Morte. Playa de Laxe. La mejor playa urbana de Acosta da Morte es la playa de Laxe. Playa de Razo. Playa de Arou. Situada en la parroquia de Arou, en Camariñas encontramos la playa de Arou, recientemente condecorada con una bandera azul. Playa de Arou. Más sobre la playa de Arou. La belleza de Acosta da Morte presente en estas hermosas playas gallegas. Fotografía de portada de arroba ondas de ruido flick. Síguenos en nuestra página de Facebook. 5, 100%. Dos botes. Compartir este artículo. Facebook, Twitter, WhatsApp, email, copy, link, guardar, compartir. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.